Bueno, tengo que salir y mientras te voy a contar lo que me pasó. Una se ve relativamente bien porque de una se quiere, pero la gente por ahí no te vas a llevar el disgusto de que te vean fea. Entonces me voy a arreglar un poquito para que yo me sienta mejor. Porque hoy a la mañana me fui a hacer un estudio. Uy, cómo me pincharon. ¿Ves? Es una pavada. Hay que hacérselo. Es un control, chicas. Bueno, el que busca encuentra. Justamente, donde están los controles. Pero bueno, y si no encontramos, mejor. Pero si encontramos... Bueno, yo me estoy poniendo, mirá. El secreto de un labio que te quede lindo y carnoso es desde acá adentro. Te lo marcas. Con el lápiz. ¿Ves? Y acá arriba también. Chicas, entonces yo fui a la mañana. Hay mucha burocracia, vieron, en la medicina. Mucha. Hay que tener una paciencia de los dioses. Sí. Por eso, una de las cosas... Si sos joven como yo, hacelo, ¿no? Podés ir, pero pensemos en los abuelos o en la gente que realmente está sola, tiene que ir acompañada. Hacérselos estudios al médico. Siempre acompañada. ¿Por qué? Porque el médico, si tiene que hacerte algo, o decirte algo, se olvidan. Se olvidan. Y es muy importante. Entonces, voy a ponerme un poquito de base. Yo ya tenía un poquito, pero me quiero poner un poquito más, ¿saben para qué? Para, ¿ves? Que se note un poquito que uno está maquilladita. Porque esto es base. La base hace que... Yo no sé si ustedes están a favor. Yo a veces le digo a mi hija, en broma, cuando cumpla una determinada edad, me haría una cirugía. Yo cada vez que pasan los años no me haría nada en la cara. Salvo cosas que obviamente se puedan, pero cirugía no, chicas. ¿Sabés por qué? Yo estoy en contra de la cirugía. No, porque si fuera mágica, obvio. Pero ¿saben por qué? Y esto lo tenés que pensar bien. Porque cuando vos te haces una cirugía, vos por dos o tres meses, no sos la misma, tenés que quedarte en tu casa. Ese tiempo es perdido. Eso es lo que yo digo. Yo voy a estar tres meses y ponerle en la cama. Tres meses con suero, con cosas que te pongan hasta que cicatrice. ¿Viste que ahora ahí está la moda que te dicen, hay los hilos tensores? ¿Vieron todo hilo tensores así? Y te muestran en el antes y el después que vos te enloquecés. Nosotras las mujeres nos enloquecemos porque queremos estarnos más joven. Pero busquemos otra alternativa como es el maquillaje. Que vos te veas bien sin tener que ir a... Y aparte del cabello, chicas. El cabello es fundamental. O una linda peluca. Pero tener el cabello bien limpito y arreglado... ¿Saben que me quiero comprar, por ejemplo, yo? ¿Ves? Mirá, yo me estoy poniendo un poquito más acá porque se me fue la mano los otros días con la pincita y me saqué un pedazo. Y a quién no? ¿Quién no se depila mal y te queda un desastre? Escucha. ¿Qué te voy a contar yo? ¿Cómo es? Ay, pará, ¿qué te voy a contar algo sobre el maquillaje? Bueno, me voy a pintar un poquito porque a ver si voy a ser mandado. Bueno, yo quería contarles que hay que arreglarse para una. Le voy a poner un poquito de la pagojera acá. Pero lo que podemos tener que ver, que estés bien vos. ¿Sí? Vos tenés que estar bien vos. Ahí está. Quise hacer un vivo en el canal de YouTube y no pude. Hoy no pude, otras veces puedo. Entonces yo me pongo, mirá. Te levanta. De acá hasta acá. Te levanta, te pones el... Y si vos querés, también te pones acá. Y te levanta esta parte. ¿Sí? Y el otro secreto, después que yo te voy a decir, para que vos te veas un poquito mejor, te levanta esta parte de acá. Y ya está. Vos tenés que verte. El maquillaje hace milagros. Y vos tenés que verte bien, sobre todas las cosas. Es fundamental que vos te veas bien. Que te sientas bien. Y ya está. O sea, si hay obviamente algo que se pueda hacer, sin que sea muy, muy de decir que te haga daño, que pierda tu tiempo, en vez de ir a la playa, en vez de ir de vacaciones, en vez de estar con tus amigos, y te vas a hacer una intervención. No, no. Chicas, piénselo en dos veces. Yo, te digo la verdad, prefiero... Pasan los años. Entonces, bueno, el rubor, mirá, desde acá, donde te sale, vos le pones así. Entonces, hoy me fui a hacer el control, ¿viste? Tengo que hacerme los controles, ¿sí? Tuve que ir al centro. Después me tuve que ir al hospital italiano. A llegar a un estudio. Y me voy a... Estoy llegando a la parada del ómnibus en el Rosario, estoy yo, en San Juan y Entre Ríos. Yo veo que viene el colectivo. Y, chicas, miren. Miren cómo te cambia la cara, solo ponen el maquillaje. Ahora, lo que yo digo es eso. O a veces uno... Y la nariz también te pones. Y si querés achicar la frente que quiera usar, te pones acá, mirá. Chicas, a veces por más que uno tenga plata y esté bien económicamente, el problema pasa porque... Ahí está, mirá. El problema sabe por donde pasa, por el tiempo. El tiempo es maravilloso. El tiempo no lo vas a... Una vez que lo perdés, son como los años. Yo sé que uno quiere estar bien. Pero hay un montón de cosas de maquillajes y un montón de cosas que te hacen sentir. Resquete bien. Sumamente bien. Y no hace falta, de pronto... Bueno, acá tenía lila yo. A mí me gusta este color clarito. Y no es necesariamente que tengas que ir a hacerte una cirugía. Pensalo dos veces. Yo me quería poner un poquito de color, ¿ven? Muy suave. Este es como un rosadito. Y te cambia la mirada. El secreto es ese. Te cambia la mirada en... Mirá. Con un delineador, con una pestaña postiza que me quiero comprar. Una pestaña postiza. Esta tarde me la voy a comprar. Mirá. Entonces, esas cosas sí son lindas para salir cuando una quiere estar más arreglada. Mirá adelante y el después y vas a ver cómo te cambia. Mirá. Ahora hay unas máscaras fabulosas que son sumamente pensadoras. Eso tenemos que ir más a la cosmiatra que te hace unos... Te hace unos... ¿Cómo se llama? No me sale como... Unas más... Todo facial. Todo facial. Eso quise decir. Mirá. Después lo difuminás así. Lo difuminás así. Mirá. Ya cambié. ¿Sí o no? Ya cambié. Es muy importante el delineado. Y es muy importante... Que hoy no me lo puse temprano porque me fui a hacer el estudio y todo lo demás porque estaba como muy cansada. Bueno. Voy a cortar este audio. Pero yo quiero contarles que ya estoy arreglada. Ah. Y te cuento. Entonces, rapidito porque me están llamando. Mirá. Con un poquito de maquillaje acá. Un delineado en los ojos ya está. Te cuento. Resulta... Mirá, ¿ves? Marcamos así un poquito. A mí porque me gusta, ¿no? El delineado. Ahí va. Entonces, yo corro. Y él me ve. Porque a mí me estaba viendo el colectivo, ¿eh? El chofer del colectivo. A mí me estaba viendo. Le pongo la mano. Chofer, chofer, chofer. Corrí una cuadra. Y cuando estoy llegando para subir, porque ya subió toda la gente, cierra la puerta. Así que tuve que gritar, chofer. Y la señora dijo, hay una chica, dice, en la parada. Y lo corrí. Yo lo corrí. Ya venía corriendo en una cuadra. Porque me había ido a hacer un estudio. No había desayunado. Venía el ómnibus. Corrí. No, 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 no. No quería parar. No quería parar. La intención es esa. No quería parar. Entonces, yo lo que les pido es ser solidarios. Tenemos que ser más solidarios entre nosotros. Una señora le dijo. Viene una chica corriendo. Y cerró la puerta. Así que yo le golpeé. Le dije, chofer. Yo estoy en la parada. Estaba en la parada. Arrancó. Y me abrió. Y me dice, no la vi. Y yo no la vi, me hace. Bueno, por eso le grité, chofer. Le dije, por eso le grité, para que me abra. Yo estoy en la parada. Muchas gracias. Discúlpeme que le haya gritado, les digo. Si no le gritas, no escuchan a veces. No hay mejor ciego que el que no quiere ver. Bueno, y con respecto a la estética, el maquillaje es fundamental. Vos fíjate que ya te afinó un poquito. Magia no podemos hacer. Los años vienen. Pero disfrutarlo. Vivilo. Con la gente. Con el aire libre. Salí. No te encierres en tu casa. Y más para quedarte tres meses o dos meses. Ah, porque el médico te dice, pero el resultado después va a ser buenísimo. Se te va el verano. Se te va el invierno. Se te pasa la vida para después estar así como una pepona. Si la podés disfrutar igual. Y vivirla y ser feliz. Sin las mujeres pensaríamos más que tenemos que disfrutar la vida. Si me están tanto en la estética. Si no, yo no estoy en contra de las máscaras faciales, la limpieza, los colágenos, un botox. Te podés poner todo eso. Pero no te esclavices tanto en tu casa para una cirugía de hilo. Todo este tipo que te deja así la cara. Y que realmente lo único que hace es retrasar tu felicidad. Que vos tenés que avanzar. No retraírte para atrás. Bueno, beso. Este es mi canal de YouTube, María Quintana 813. Un beso.